Hola, hola, chaparros, ¿cómo están? Yo soy Terima y les espero que estén muy, muy, muy bien, muy contentas y muy felices. La verdad es que yo estoy súper emocionada porque hoy les tengo un video muy especial. Les voy a contar, no es un tag, no es un reto, no es un vlog, pero más bien es todo lo contrario. Quise hacer este pequeño videito porque me he dado cuenta que siempre que grabamos como que de otro tema, de otras cositas, siempre estamos quitando las partes como detrás de cámara. Pero apenas ayer... ¿Qué? Estuve checando mis videos que tenía guardados en mis carpetas. Cuando vino esta clave aquí a México, no saben cómo me estaba riendo con los videos. Había varias cosas que me dieron mucha pena pero que ni siquiera sabía o recordaba que estaban grabadas. Pero dije, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no hacer un video de lo que hacía detrás de cámaras? Ay, esto está muy mal. Yo creo que para ver irme un poquito más con ustedes tengo que mostrarme tal cual soy dentro y fuera de los videos. Quería mostrarles como esta parte. No sé qué me dio ahorita en este momento para que les enseñe esto. Y, pues, comencemos. Prueba, prueba. Ya, estoy grabando. ¿Es que hago una prueba de audio? Ponte cómoda. Ponte chida. Ponte chida. Espera. Mi nalguita. ¿Dónde estoy? ¿Quién reconoce dónde estoy? Vamos a ver. Espera. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo tú? Una piña colada. ¿Cómo se hace? Una piña colada pasó así, ni saludó. A mis chaparros no le salió. ¡Saluda a mis chaparros! ¡Ahí está loca! ¡Vela! ¡Saluda a mis chaparritos! ¿Quién son sus chaparritos? ¡Pues mis chaparritos salúdalos! ¡El perro! ¡El perro! Pues es que yo no sé qué. ¿Qué dice que no está ganando? La vaina es que nada más te ven 5 o 10 gentes. Editando de manera flash. De manera flash. Porque ahora cuéntanos te ven. Vamos. ¡Ay! Vamos. ¡Ay, mi cara! Vamos a ir a una sesión de fotos. Y nos falta, este... Arreglarnos. Maquillarnos. Lancharnos el cabello. Ver la ropa que nos falta. Y tenemos que ver al chavo. En... Por ahí. No sé. Por ahí. Entonces tenemos que ir a ver al chavo. A las 11 lo tenemos que ver. Y son las 9 y media. Y todavía me falta edición. Pero le falta poquito. Así que... Porque ya le falta poquito. Le echo barras. En este video. Ajá. Mientras yo ordené un poquito. Y falta todo esto. Sigue editando. Te dejo tranquilo. Ya te voy a depilar. ¡Wow! Te voy a depilar. Ya. Adelanta. ¡Apura! ¡Ay! Pozo, pozo. ¿Ya practicaste tus poses? Sí, ya las practiqué. A ver, demuestra. Espera, espera. La primera es con beso. Ahí ha sido un cortis. La primera es con beso. ¡Ay, Dios! Ajá. ¡Censurada! Y así son mis fotos. ¡Ah, sí! Ese es mi estilo. A la manigües. ¡No, no! No, 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 no. ¡Ay, no me grabes! ¿Qué te pasó ahora? ¡Ay, Dios! Bueno. Me dan un subpatio. ¿Qué se creen? Que se va a ir a cambiar un camarín. Un camarín que... Ah, que tiene... Ah, que nada. En el patio. En el patio. Ahora los pantalones. Ajá. Nibui nos muestra acá un reloj muy lindo. Oh, pero qué maravilloso reloj. Oh, matala. Con un beso y un no sé qué. Y después comprarle mucha ropa para que haga un haul. Mátenme. ¡Mátela! ¡Híjole! Bueno, y acá la tenemos de vuelta. Muy linda, muy sexy. Oh, y acá tiene su twerking. Para mostrar la parte trasera de esta playera, no sé. Casi se saca la chucha. Y luego está mostrando la parte de atrás, de nuevo, porque falló. Y estamos larga atrás para topar, obviamente, las pompas. Que no queremos que se vean en un... Ocupando Legends. O sea, ¿quién quiere que se vean pompas? Nadie, nadie. Ahora, Tere, nuevamente nos luce, voy a decirlo, el mismo Legend. Y los mismos zapatos. Pero de acá arriba es otra opción. Pueden ocupar esta linda, hermosa, preciosa, jacket, chaqueta o whatever. De color jeans. Y sí, se ve súper linda. Con ese reloj, wow. Y de atrás, se te ve toda la pompa. Y bueno, la maniwi está chateando para más reloj. Pero bueno, eso ha sido todo. Les mandamos un besote enorme y los veo en el próximo video. ¡Bye! ¿Sí, no? A ver, ¿lo vemos? Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y ya sabes que si te gustó el video, regálame un like. Y ponlo en favoritos. También me gustaría que me comentaras aquí abajito. Si te gustaría que subiera este tipo de videíto. Veinte a picheta. Si te gustaría que subiera este tipo de videíto. Cada mes o cada dos meses, no sé, que se junten como el detrás de cámara. Y que los esté subiendo y compartiendo con ustedes. Ya saben que son unos videítos chiquititos. Pero a mí me gustaría que los vieran, que me vieran detrás de cámara. Y obviamente en los vlogs. Espero que les haya gustado mucho. Y por cierto, hoy quiero mandar saludos a... Y pues bueno, espero que les haya gustado. Les hayan divertido. Yo los quiero muchísimo. Les mando un besote enorme a todos. Y los veo en el próximo video. Bye. Bien, bien tapadito. Y ya que está bien, bien tapadito. Lo vamos a sellar con polvos compactos. Para que al momento del bailito, esas cosas no se nos corran. Y nos dure mucho, mucho. O sea, canción de tu disco favorito. Y la verdad es que no tengo un disco favorito. Más bien son como las canciones que me gustan. De las personas que me gustan. Pero así como un disco en sí que me gusten todas las canciones. No hay, sino que voy escogiendo el favorito. Y había otra que se parecía a esta, pero no tenía el peluche. Y estaba más barata, estaba como en 4 dólares, algo así. No sabía por cuál decidirme, si por esta o por la otra. Y la verdad yo creo que fue mi mejor decisión, se los juro.